En 1979 fue establecido Citrus Health Network y proveen servicios de atención médica, servicios de salud mental para familias, para adultos, para niños aquí en el condado de Miami-Dade y también en Broward. ¿Y cuál es el riesgo que más ustedes ven y tienen que tratar con estos jóvenes? Que estos niños son removidos porque no están seguros en la casa. El Departamento de Niños y Familias es quien toma la decisión. Para su seguridad y entonces también hay que ayudar a esos niños porque vienen de un evento traumático que fue la exposición a ese abuso, a esa negligencia, pero también la remoción del hogar es un trauma.